No, en esta noche ya no pienso amor en ti, abrí los ojos para caer en torno a ti, y en torno a mi mirada al mundo como siempre. Y mirando llegar en el espacio infinito, con amores que vengan, con amores que se han ido, con las penas y la ventrilla de la que me gozó. No, en torno a mi mirada al mundo como siempre. No, en torno a mi mirada al mundo como siempre. No, en torno a mi mirada al mundo como siempre. No, en torno a mi mirada al mundo como siempre. No, en torno a mi mirada al mundo como siempre. No, en torno a mi mirada al mundo como siempre. No, en torno a mi mirada al mundo como siempre. Gracias.